José, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el fin de semana estuvieron en la localidad de Villa Quilino. Buen tiempo, buen clima, reunión de amigos, pero sobre todo también la competencia del Roll By. ¿Cómo les fue? Bien, la verdad que muy bien. Y con respecto, como vos dijiste, buen tiempo. Sí, la verdad que muy buen clima, es hermoso el día. Y la verdad que muy buena convocatoria también. Hubo como 114 inscriptos. ¿La organización cómo...? No, la organización muy buena. Perfecto. La municipalidad de Quilino estuvo en todo. La verdad que muy bien. Realmente, yo es para felicitar la organización de la carrera. Bien. ¿Cómo les fue a los bikers, a los competidores de nuestra ciudad sobre todo? A los de nuestra ciudad les fue bien. En especial a los chicos que normalmente están ahora compitiendo. Por ejemplo, como el triunfo de Erick Rodríguez, el primer puesto en la categoría de menores. Erick viene del domingo pasado también de ganar en el rally de San José de la Dormida. Y ahora ganó el rally de Villa Quilino también. Con importante ventaja. Siete minutos a respecto del segundo. Sí, sí. La verdad que ya sabemos lo que este chico da y lo que puede dar. Así que estoy muy contento porque él se va afianzando este año. El año pasado tuvo poca participación. Pero este año realmente está con mucho más ganas. Así que, bueno. Hay otra motivación también. También está con una motivación. También destacar la tarea de las chicas. Sí, también la de las categorías de mujeres. En la categoría de damas B, la ganadora fue Ivana Quinteros, que es la mamá de Erick. La mamá de Erick. Queda todo en familia. Queda todo en familia, la verdad. Una familia así, muy competitiva, muy del deporte. Y, bueno, eso está bueno, ¿no? Ahora también creo que me estaba comentando que el padre ya... Se ha estado por convencer al padre. Ya se está por agregar el padre. Y, bueno, le hemos dicho que tiene que defender. No hace que dar mal a la familia. Bien, también estuviste participando vos, pero también participando vos. Pero con la mirada, mejor dicho, con la intención también de proyectarte a otra competencia. Sí, bueno, esto es lo que estuve. Hablamos lo de ayer. En realidad, ayer me sentí muy bien. Hace bastante tiempo que no competía yo. Creo que la única carrera que corrió el año pasado fue una en Cosquines, en Ruta. Y este año, no, muy bien, muy contento por haber participado. Y estuve ahí en el grupo de los punteros. Después hubo una caída, nos enredó un poco y nos retrasó. Y, bueno, yo entré quinto. En realidad fue un gesto que tuve con un compañero de ruta, digamos, que le cedí el cuarto puesto. No se lo pelié, digamos. Quizás, o mejor, también me lo ganaba. No sé, ¿no? Pero, bueno, tuve un gesto de decirle, no, entré nomás vos, tranquilo. Y el buqueo me ayudó bastante. Y, bueno, esas cosas son de los ciclistas y de gestos que se deben hacer como de caballero, digamos.